Como te he mencionado anteriormente, es un modelo que tenemos que tener para poder llegar a muchas áreas donde no podemos llegar de forma directa. Entonces, claro que está implementado. Tú comentabas hace rato sobre el tema del portafolio y cómo llegar el portafolio a todas partes. Bueno, en el modelo de canal, la extensión del portafolio también está colocada. Por supuesto que el mundo va cambiando día a día. Me acuerdo un poquito de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, como decía Nicolo, el día a día va cambiando. ¿Cuántas tecnologías antes teníamos en nuestra casa? Hace unos años atrás, ¿y qué tecnología hoy día tenemos? ¿En qué forma la adquirimos? De una forma que a lo mejor hace dos años era muy costosa, y hoy día la tenemos en la mano de una forma muy fácil. Yo creo que ese mundo va a seguir de esa manera. Y el software va muy atado a eso. ¿Por qué te reflejo esto? Porque de igual forma en nuestros canales también vamos a tener que ir migrando a nuevos modelos. Tú veías que hace unos cuantos años el modelo de ESP y el modelo de MSP era un modelo que a lo mejor era muy difícil de implementar. Hoy día es un modelo que cada día más los integradores y los solution providers están llevando a cabo. Y es un modelo que tenemos que aprender a jugar y llevarlo adelante. Entonces no solamente es IBM, no solamente puede ser Oracle. Nosotros también tenemos un modelo implantado en la geografía y va mucho de acuerdo a la necesidad. Las telcos también tienen que aprender un poco a trabajar con esto. Claro, no nada más las telcos. Perdón, el modelo es puntual a tu pregunta. Nosotros ya tenemos canales que están trabajando con nosotros como proveedores de servicios con nuestras herramientas a clientes finales. Los tenemos en Brasil, los tenemos en México, los tenemos en Chile, los tenemos en Argentina, Adexu, Softexca, Activit. Estas son empresas de nuestras geografías que ya están trabajando con nosotros en un modelo de servicios combinados. Y ellos les prestan servicios a nuestros clientes finales utilizando nuestras herramientas para hacerlo. Eso desde mucho antes de la nube, de nuevo, es parte de nuestro DNA. Podríamos ahora decir que lo vamos a llevar a la nube. Es natural de que se vaya hacia la nube. Es parte de la evolución de la tecnología y simplemente va a facilitar el acceso a más clientes. Pero es algo que venimos haciendo. Tal vez no es muy conocido, no le hemos hecho mucho mercadeo a esto. Pero sí tenemos ya varios años haciendo esto con algunos de nuestros clientes latinoamericanos. Quizás para complementar un poco también la respuesta, en este evento, tú ves que los anuncios que incluso mencionaban que nuestros socios participan prácticamente en el 60% de nuestra operación está involucrado en el canal. Yo diría que en ese mismo porcentaje tenemos en Latinoamérica, hoy día nuestros socios, alianzas y canales participando en la misma proporción. Lógicamente, en geografía como Panamá, donde a lo mejor no tenemos subsidiaria, la participación de nuestros socios es mucho mayor. Y así se espera. Y ellos son el brazo de extensión. Pero en general, esa es la tendencia. Ellos juegan un rol importante en el modelo de entrega y en el modelo de venta de nuestras soluciones. Y te va a hacerlos trabajar conjuntamente, ¿no? Tanto a telcos con canales. No solamente a eso, sino como mencionaba Nicolás. El modelo de MSP, por ejemplo, hoy día ya tenemos implantado hace muchos años. Le entrega el servicio a través de ellos. Gracias.